Intentar romper con el ayuno que tiene de no ser líder general en torneos cortos. Pumas buscará alcanzar la primera posición durante el actual torneo y ya dio un pequeño paso después de finalizar la fecha 8 como el mejor equipo del torneo. La victoria de los universitarios ante Veracruz le permitió a los dirigidos por Guillermo Vázquez llegar a 18 puntos, mismas unidades que León pero con mejor diferencia de goles. La última vez que los felinos concluyeron como el mejor equipo de una campaña fue en la temporada 1990-91, es decir hace 24 años y aunque se han quedado cerca no han podido culminar como líderes, pero tiene poco cuando por última ocasión fueron los mejores en una fecha. Fue en la apertura 2014 cuando estuvieron al frente del torneo solo en la jornada 1, las demás fueron dominadas por las águilas de la América. Pumas no puede olvidarse de los problemas porcentuales ya que aún están latentes, pero de seguir por el mismo camino, los felinos dejarán pronto dicha complicación y regresarán al protagonismo que los caracteriza.